¿Qué es el gobierno de la ciudad? Que tienen también que ver con madres trabajadoras y por supuesto buscar que en todos estos programas se tenga la posibilidad de crear confianza, que es lo más importante que debemos tener los ciudadanos hoy en este gobierno. Usted hablaba de algo bien importante, la participación de la gente, el gobierno no puede hacer todo solo. Por supuesto, la presión ciudadana es el motor fundamental para que las cosas se logren dar, un gobierno aislado, un gobierno que no tiene la posibilidad del concurso de los vecinos, es un gobierno que queda en la inoperancia y en consecuencia, nuestro énfasis es en la participación ciudadana, por eso convocamos a la elección de los COPACIS, los consejos de participación ciudadana en 248 de las comunidades del municipio y tuvimos una extraordinaria participación de más de 60 mil personas en las elecciones de consejos de participación y ahora habremos de participar en lo que serán la designación de algunas autoridades oficiales, que será una forma innovadora, creativa, que serán los jefes de sector. Todo esto para promover la participación de los ciudadanos y que ellos decidan sobre proyectos comunitarios que quieran que la autoridad municipal tome en cuenta en materia de obras y de servicios. Bien importante la labor que hacen en pareja, usted y su esposa, cada quien desde sus trincheras apoyando a la gente. Somos una familia que tiene una clara vocación de servicio, ella conoce mi vocación política desde que éramos novios y me ha acompañado y ha sido una importante compañera en toda mi trayectoria, por eso hoy hacemos un equipo que quiere ante todo rescatar los valores de la familia porque esos son los que nos dan cohesión, rescatan el tejido social y nos permiten también dar un mensaje de certidumbre y un mensaje de integración de una calidad de vida que tenemos que tener los planepantlenses.